¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tanto ganamos y tenemos suerte y nos ganamos a los que valen mucho más? Sí, ojalá el peluchote es grande que usualmente oferta. Vamos a probar nuestra suerte y vamos a hacer todo lo posible para llevarnos premios mayores. Así que empezamos una vez. Así que vamos, vamos, vamos. Llegamos al primer juego y ahí está Gisein. Hola. Emocionada. Y como podemos ver hay más estudiantes que otra cosa. Viniendo a divertirse. Sí, no sé, se tienen que ver los premios. Dice 4, gaseosa, 3, wafer, 2, chocosoda y un cañonazo. Este es el típico jueguito que todos hemos jugado alguna vez. Así que Gisein, tú vas a ser la afortunada que va a empezar. Ya, estoy a apuntar bien. A ver, así que ya no estamos. Al invertirme. Ya, saca, saca. No, pasa el juego. Me vienen a cuantos. Más chihuahua. Cuatro. Yo voy a jugar los segundos. A ver cuál de ellos va a derribar Gisein, vamos a ver. Quiero que voy a eliminar a Bokú. Ya. Concéntrate, por favor, concéntrate. Venga, venga. Vamos por la segunda. Creo que me voy a Superman. Ya. Ya no te favoreció ya. Dale otra, otra. Concéntrate. Al estómago. Del otro lado. Cuenta igual, señora. Mi premio. Mi premio. Y mi premio es... Una chocosoda. El juego consiste en que Liz tiene que sumar puntos. ¿Cuál es el premio de Liz? Ahí está. Pa' pescar. Pa' pescar. Ya, pues, estoy con la boca, creo. Está chiquitito. Y la Liz se emocionada con sufre. Liz tiene que tratar de retarme ahora, a ver si lo va a llegar a hacer con su arma. Yo sé que ella lo va a poder hacer porque esta pistola tiene mucho más. Sí. Señora, ¿cuánto está? 4, 3, 5. Y va apuntando a... ¿A quién vas a matar? Y Spider-Man dice... La pistola está mejor que el otro lado, así que bueno, esa es la ventaja de Liz ya. Se lo voló. Muy bien, muy bien, muy bien Liz. Fue tan veloz Que no se no Pero Liz Me ganó Es que te he dicho el arma está bien Es que te he dicho el arma está bien Gracias señor Directas chinitas todas chiguanes Todas chiguanes Vamos a ver ya si vamos a tener puntería Voy a lanzar una a las ciegas Y las demás tratando de ver cuando puedo aguardar ya Así que vamos a iniciar a Liz Una a las ciegas La falta es este ¡Veite, veite! ¡Veite, veite, veite! Estaba emocionada Fui una a las ciegas Mi premio, mi premio Ya, ahora vámonos Sí, ganaste 30 Y Liz ganó 30 En todas me está ganando Adivinen ¿Cuánto? 4 a 3 4 a 3 Mucha de suerte Es folia Goleana Es suerte El principiante Solamente que he metido dos autogoles Por compasión Perdi Así que amigos Yo no creo En total hemos gastado 17 soles 17 soles Y no creo que esto valga 17 soles La verdad que esta panerita debe estar 1 sol En las chucherías de 1 sol Eso debe estar igual, 1 sol o 50 No creo que 50 ya Estas están a 1,80 Y a 2 soles 2, 4, 5 6 soles y hemos gastado 17 soles Por darnos el lujo de venir y querer ser millonarios Pero no, nos quedamos más chihuanes Más chihuanes que de los que venimos Dejamos más chihuanes Pero en fin amigos Espero que les haya gustado Que encantado, también nos hemos distraído Por lo menos un poquitito También congelado Así que si les gusta este video, si quieren que probemos más juegos No probamos los demás juegos Porque amigos, estamos chihuanes La verdad que nos paguen Primero el soliño y venimos a todo Al tren, a todo, si nos dejan entrar Si, a todo, a todo Es más, si acá ya nos quieren ofertar, también estamos dispuestos A ir y arriesgarnos Si no quieren patrocinar igual No, no hay problema Ay, sí Pero que les haya gustado No se olviden de darle muchos, muchos, muchos likes Síguenos en nuestras redes sociales Ahí, compartan el video Suscríbanse, por favor Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chao Chao